El equipo, que estuvo dirigido de manera provisional por José Manuel Pineda, exhibió ayer una cara alegre, desenfadada, adecuada a la fiesta. San Roque y Cádiz escenificaron un duelo de hermandad. Los rojillos salieron al campo sin miedo ante el Cádiz. La primera ocasión la tuvieron los sanroqueños en una internada del incansable Maki en el minuto 6, pero el primer aviso serio lo dio el Cádiz con un disparo cruzado de Salvi en el minuto 13. Cuando el equipo amarillo empezó a dominar, llegó el primer alegrón local. Mario clavó un golpe franco desde su distancia preferida en el minuto 22, el 1-0. El empate llegó de la forma más tonta, a un minuto del descanso con un penalti de Andro sobre Silvestre. Abel Gómez ejecutó el 1-1. En el segundo periodo, el sanroque jugó una de las mejores combinaciones en un zapatazo perfecto desde la frontal del área de Antonio Cintas, capitán sanroqueño y ex canterano cadista, que marcaba el 2-1 en el minuto 55. El sanroque comenzó el carrusel de cambios, poco a poco, para que todos disfrutasen del partido, incluso los juveniles David Solís y Banderas. El Cádiz también movió ficha y el empeño de los suplentes supuso el 2-2 a nueve minutos del final, con un cabezazo de Rubén Cruz que Luismi no pudo atajar y una acción por banda que culminó Dani Carvallo sin oposición en el último suspiro. El pitido final dejaba el 2-3. El presidente del club, Abel García, se mostraba ambicioso y le habría gustado que la grada hubiese estado más llena, pero estaba contento por el buen momento vivido por todos los presentes. Y por otra parte, el director deportivo, José Antonio Asián, decía que el sanroque había jugado muy bien, cosa que daba esperanzas. Soy exigente, me hubiera gustado que estuviera todo día más lleno el estadio, la verdad, pero bueno, nos conformamos con lo bonito que ha sido, que la gente que ha estado lo ha disfrutado. Yo creo que el sanroque ha competido con un equipo como el Cádiz y nada, lo que tú dices, fiesta y ahora no se valora, te lo digo yo, cuando pase el tiempo supongo que se valorará mucho más lo que ha pasado esta noche. Yo creo que si uno viene aquí hoy un poquito de nuevo y ve este, la verdad es que ha ahogado muy bien, muy bien, durante casi 70 minutos ha estado un nivel impresionante, después como es normal, cuando hay darle participación a toda la gente y eso, pues no cabe duda que se nota un poquito que ha bajado el pistón, pero si hoy el Vareimon de lo que tú te vas a encontrar parte del techo este, pues yo creo que es muy complicada la historia, porque es muy complicada, no nos vamos a engañar, pero bueno, por lo menos te da la esperanza de que tú sabes que se puede emular muchas veces lo que se ha hecho hoy.